Calabina tipo teca americana, viene en diferentes colores y a la medida de su techo, la entrega es inmediata. Don Alipio, en Oruro, Avenida Circunvalación y La Salle, Whatsapp 718-41594. Jugadores de Gualberto Villasuel Club Deportivo San José se encuentran en un estado físico aceptable. Esta afirmación corresponde al preparador físico Jaime Jiménez, quien manifestó que luego del receso del fin de año, algunos jugadores subieron de peso, refiriéndose a quienes obtuvieron el título en la Copa Simón Bolívar. Con referencia a los esfuerzos, manifestó que también están en un nivel aceptable. Se espera que con el trabajo de dos semanas se pueda poner en óptimas condiciones a cada uno de los integrantes que defenderán los colores en el campeonato de la división profesional. Bueno, es de esperar de que no todo esté bien. Se han ido bien, pero se tornan no en las mejores condiciones. Hay algunos que se han subido de peso, que es normal. El fin de año hay mucha... es decir, hay un exceso en comidas principalmente. Pero sin embargo, después de una evaluación con el cuerpo técnico, después del trabajo de la tarde, hemos encontrado que por lo menos el 80-85% está en buenas condiciones, no en las ideales lógicamente. Y el otro porcentaje tiene que trabajar bastante, tenemos que poner la atención, tenemos que hacer de que ellos bajen rápidamente su peso y se preparen mejor. Entonces, la valoración y la evaluación ha sido buena, no ha sido la ideal, pero ha sido buena para los primeros días de trabajo. ¿Hay diferencia entre los jugadores que consiguieron el título del 2023 y los esfuerzos que llegaron? Sí hay, siempre hay. El grupo siempre es heterogéneo. Es muy difícil homogenizar, no solamente en la parte física, ni en la técnica, ni en la táctica, a veces hasta en la parte mental. En ese sentido, nos compete a nosotros como cuerpo técnico, trabajar, hacer de que, bueno, pues tratar de nivelar en la parte de la condición física, tratar de nivelar en los otros aspectos. Para eso estamos y estamos trabajando. ¿Algunos sintieron la arena, el clima, el caso, por ejemplo, del brasilero? Sí, han sentido. Lo que pasa es que el trabajo de arena es muy diferente al trabajo del césped. Algunos, su primera experiencia, algunos, lógicamente, van a sentir más que otros, otros por la altura, otros por el terreno. Y, bueno, hemos sentido que a Wallace le ha costado bastante, tal vez al que más le ha costado. Y, bueno, hay que tomarle atención, darle atención para que pueda mejorar sobre la marcha.